Pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro y se inclinó para mirar dentro Y vio a dos ángeles que estaban el uno a la cabecera y el otro a los pies Donde el cuerpo de Jesús había sido puesto Mujer, ¿por qué lloras? ¿Por qué? Se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí Mas no sabía que era Jesús Jesús le dijo Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella pensó que era el hortelano y le dijo Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré María Raboni No me toques, porque aún no he subido a mi padre Mas ve a mis hermanos y diles Subo a mi padre y a vuestro padre A mi Dios y a vuestro Dios No me toques, porque aún no he subido a mi padre